Fallout es una serie de televisión postapocalíptica desarrollada por Lisa Joy y Jonathan Nolan para Amazon Video. Está basada en la franquicia de videojuegos de rol del mismo nombre creada por Blackail Studios. Amazon compró los derechos para producir un proyecto de acción real en 2020 y el programa se anunció en julio de ese año. Jonathan Nolan dirigió los primeros tres episodios. Fallout se estrenó el 10 de abril de 2024 por Amazon Video. El 18 de abril de 2024, la serie fue renovada para una segunda temporada. La serie describe las consecuencias de una guerra nuclear apocalíptica en una historia alternativa de la Tierra, donde los avances en la tecnología nuclear después de la Segunda Guerra Mundial llevaron al surgimiento de una sociedad retrofuturista y una posterior guerra por los recursos. Muchos supervivientes se refugiaron en búnkeres nucleares conocidos como refugios, construidos para preservar a la humanidad en caso de una aniquilación nuclear. Sin saber que cada refugio estaba diseñado para realizar experimentos psicológicos y sociales con sus residentes. Más de 200 años después, una joven llamada Lucy deja atrás su casa en el refugio 33 para aventurarse en el peligroso e implacable yermo de la devastada Los Ángeles en busca de su padre. En el camino, conoce a un escudero de la hermandad del acero, un cazarrecompensas necrófago y un perro de raza pastor alemán, cada uno con su propio pasado misterioso, agendas que resolver y animales que están mutados por la radiación devastadora de la bomba nuclear. El rodaje de la serie comenzó el 5 de julio de 2022 en Nueva Jersey, Nueva York, Utah. Algunas escenas del páramo se rodaron en la antigua ciudad minera de Kolmanskop en Namibia, en la costa de los esqueletos. Algunas escenas fueron filmadas en los restos del naufragio del Eduard Bollen. Nolan dirigió los primeros tres episodios de la serie, con Stuart Dribourg y Teodoro Maniazi como directores de fotografía. El rodaje principal de la segunda temporada se llevará a cabo en Los Ángeles para aprovechar un incentivo fiscal de 25 millones de dólares ofrecido por el estado de California. En enero de 2024, se reveló que Ramin D'Awadi había compuesto una partitura inspirada en las obras de las composiciones de la serie de videojuegos Fallout de Inonzur. Amazon publicó la primera banda sonora de la serie de televisión el 8 de abril de 2024. Ahora comienza mi opinión sobre la serie y en general os puedo confirmar que es positiva. Y que la serie es recomendable, para la gente que le guste los mundos apocalípticos y la ciencia ficción. No soy aficionado a los videojuegos pero sé, que Fallout goza de un gran prestigio. Así que solo puedo tomar como referencia la serie. Su estética puramente cincuentera la podemos encontrar en escenarios post-apocalípticos, ya clásicos. De devastación salvaje, deprimente, mezclada con un estilo de western clásico y relato de ciencia ficción. En la serie podemos encontrar el humor, el drama, la guerra, la supervivencia y muchos detalles que sorprende realizando un cóctel perfecto para tener un resultado que por instantes sorprende. Hablando de personajes, estos destilan carisma. Tenemos a la heroína, que va creciendo tras salir de la burbuja utópica en la que vivía, según se va enfrentando a la cruda realidad. Tenemos al caballero con armadura de hojalata, cada vez más lejos de convertirse en el caballero ideal. Se suma a ellos el curioso, el que investiga buscando la verdad porque no le cuadran las cosas de su aburrida realidad. Y por último un pistolero necrófago, el antihéroe que toda buena película de vaqueros necesita, el personaje más oscuro e intrigante. También tiene sus defectos como que la dirección es rutinaria. El guión va dando tumbos entre subtramas a conveniencia, el montaje es mediocre en algunos momentos. Pero en conjunto la ambientación, los personajes y la atención al detalle nos hacen olvidarnos de estos defectos. En definitiva y para concluir diremos que es una serie de ciencia ficción rocambolesca, caótica y colorida. Que creo que no te tienes que perder.